Hola, buenos días, me llamo Javier y mis amigos me dicen que soy buen lector y trabajador. Hola, me llamo Lola y mis amigos han pensado que soy bueno y muy compadre. Hola, buenos días, me llamo Lola y mis amigos piensan que soy buena y que juego con todos. Hola, buenos días, me llamo Lola y mis amigos piensan que soy guapo y también que piensan que soy responsable pero un poquito menos. Hola, buenos días, me llamo Pablo y mis amigos piensan que soy inteligente y divertida. Hola, buenos días, me llamo Ana y mis compañeros dicen que soy cariñosa y buena. Buenos días, me llamo Jorge y mis amigos piensan que soy listo y dibujo bien. Hola, buenos días, me llamo Martina y mis compañeros piensan que soy cariñosa y buena. Buenos días, me llamo Alejandra y mis compañeros creen que soy buena y guapa. Un beso. Hola, buenos días, me llamo Carla y mis amigos piensan que soy muy guapa y que soy simpática. Hola, buenos días, me llamo Claudia y mis amigos piensan que soy muy guapa y que soy buena. Hola, buenos días, me llamo Claudia y mis amigos piensan que son... que comparto y que tenemos ojos bonitos. Hola, buenos días, me llamo Alejandra y mis amigos piensan que soy mona y divertida. Hola, buenos días, me llamo Alejandra y mis amigos piensan que soy mona y divertida. Hola, buenos días, me llamo Alejandra y mis amigos piensan que soy mona y divertida. Hola, buenos días, me llamo Alejandra y mis amigos piensan que soy mona y divertida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!